¡Hola! Bienvenidos a Un Minuto con la Calaza. Les cuento que estoy muy emocionada porque este es nuestro primer video del año y les quiero contar que quería comenzar de la manera como más sana en el tema de vestuario. Por eso quería darles algunos tips de cómo deben organizar su guardarropa y su armario y así que sigan viendo el video, está súper chévere y les deseo mucho. ¡Corten! Lo sé, esto está demasiado desorganizado de todas las prendas que usé en fin de año y vacaciones. Lo primero que les quiero enseñar hoy es todas las prendas que ustedes tengan en su cuarto que no estén colgadas, organícenlas por categoría y sepárenlas. Esto nos sirve para optimizar tiempo al momento de colgar todas las prendas. Es momento de limpiar tu closet, por eso aprovecha y saca todas esas prendas que no estés usando. Organiza por colores, de los más oscuros a los más claros. Llegó la hora de limpiar los zapatos, por eso aprovecha y sácalos todos al igual que orgánizalos por colores. A mí personalmente me gusta organizar las prendas de acuerdo a los colores, materiales y categoría. Si quieres que se vea más organizado, pon los ganchos de un mismo color. Distribuye bien los espacios, puedes usar un gancho para dos prendas. Ponlo a prueba y me cuentas qué tal te va. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!